Hola, aquí Edir Uzcate con la Alianza Empresarial en el Círculo del Triunfo. Como ustedes saben, esta es una plataforma que analtece a todos los latinoamericanos que estén haciendo cosas espectaculares. Y en esta oportunidad tenemos una visita genial, un artista increíble que realmente está haciendo cosas espectaculares. Nos está visitando acá para hablarnos un poco de lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y por qué está teniendo tanto éxito. En esta oportunidad tenemos a un artista de Costa Rica, que nos va a hablar exactamente de su trayectoria, de cómo llegó acá y por qué ese costarricense centroamericano está haciendo tantas cosas por acá. Ahorita lo tenemos aquí en Miami. Eso es, Edir. Saludos. ¿Cómo están todos por allá? Excelente, excelente. Ante todo, te quiero dar las gracias por ser parte de todo esto. Como te estoy diciendo, esta es una plataforma que realmente te abre para un grupo de gente que realmente respalda y apoya a todos los latinoamericanos. Ante todo, ¿de qué parte de Costa Rica eres, Edir? Yo soy de Alajuela, Costa Rica. Alajuela es más un pueblo, no es la capital, pero es una de las cuatro ciudades principales. Ciudades porque son pueblitos, ¿verdad? Pero realmente es a donde queda el aeropuerto internacional. La gente que visita Costa Rica y le dicen, llegamos al aeropuerto internacional de San José, Costa Rica, eso no existe. El aeropuerto queda en Alajuela. Pero como Costa Rica es tan pequeño, yo me imagino que dijeron, si le decimos a la gente de Estados Unidos que aterrizó en el aeropuerto de Nueva York, que ellos van para la capital, a Washington, les va a dar un infarto. Pero aquí son como 12 millas de distancia del aeropuerto a la capital. Entonces, mejor evitamos responder eso 50 mil veces al día. Ah, claro que sí. Ahora cuéntame un poco acerca de esta vida artística. ¿Dónde nace? ¿Cuánto tiempo tienes haciéndolo? ¿Cómo eres de familia de artistas? ¿O cómo es? No, yo soy la oveja negra de la familia. Mi familia es de comerciantes, hay médicos, hay de todo. Porque somos como 90 primos, hermanos y un montón de tíos y todo. Y cuando yo estaba en la escuela, es una historia bastante tonta, la verdad, pero a mí me da mucha risa. En la escuela, ¿vos te acordás que, por ejemplo, estaba la generación de los que veían Mazinger Z y decían, yo soy este, yo soy el otro. Aquel decía, yo soy He-Man. Más adelante llegaron los Power Rangers y todos decíamos, yo soy el rojo, el otro decía, yo soy el verde. Bueno, con mi mejor amigo, éramos muy fans de Blink-182 cuando teníamos 11 años. Entonces, él dijo que él era Mark el que tocaba el bajo y entonces yo dije que yo era Tom el que tocaba la guitarra. Y cuando entré al colegio, me quedé con la idea de que yo tenía que tocar guitarra. Entonces, un día, el profesor de música, cuando estaba en primer año del colegio, con 13 años, él dijo que iba a abrir un taller de guitarra los sábados en el colegio. Como si no era muy lindo ya ir de lunes a viernes al cole, yo iba los sábados también, ¿verdad? Muy bien, claro. Sí, ¿verdad? Entonces, comencé a tocar guitarra y era considerablemente torpe. De todo el taller de guitarra que éramos, yo era el más lento por mucho. Y a los años me empecé a enamorar de, a los años, a los meses, me empecé a enamorar del instrumento y cuando me di cuenta estaba estudiando de 6 a 10 horas al día y ya estaba, iba a la universidad cuando tenía 16 años. Entonces, iba al colegio y a la universidad. Y así fui pasando de una etapa a otra y cuando me di cuenta, ya vivía de la música desde antes de ser mayor de edad. Ahora, cuéntame esto. ¿Hay artistas que tú sigues o estilos? ¿Cuál es tu género como tal? Bueno, yo lo que toco, Gacel, Gacel, es un proyecto de rock-pop. Digamos que es muy melódico, muy romántico, fácil de escuchar, pero tiene mucho carácter. Hay influencias de metal, definitivamente. A mí me gusta muchísimo el rock y el metal. No escucho tanto metal pesado, 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 donde ya los gritos y todo eso ya no me llega tanto, pero sí soy muy rockero. Hay un poquito de influencias funk, de música clásica, porque estudié música clásica. Entonces, por ahí hay orquesta, cuerdas, violines, pianos. En este disco no lo apliqué, pero tengo mucha influencia flamenca también. Me gusta muchísimo el flamenco. Quiero ver si para el próximo disco hago un poquito de fusión por ahí, porque la verdad me gusta mucho. Entonces, como por ahí anda. Artistas, artistas que yo de verdad puedo decir que me influenciaron mucho creciendo. Yo diría que principalmente un guitarrista sueco que se llama Inve Malmsteen. Escribir eso es un trabalenguas. Es como escribir a Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Y Bon Jovi podría ser otro, Alejandro Sanz. Yo diría que esos tres son así como tres estilos y tres grandes músicos que admiro muchísimo. Ok. ¿Y cómo te inspiras para escribir? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la rutina? Mira, yo estudié composición. Entonces, si hay un área en la industria de la música que yo considero que es de las mejores pagadas, tal vez, que es la parte del songwriter, ¿verdad? Es escribir para artistas grandes. Entonces, uno escribe y le da la canción y te llega ahí la regalía por cada vez que el artista la usa. Eso me parece admirable y podría trabajar en eso si me dices, mira, hay tanto dinero, necesitamos un disco para el fin de semana, diez canciones que sean radiables. Yo agarro mi guitarra, me siento a escribirlas y para el fin de semana te tengo diez canciones listas para que hagas el disco. ¡Qué talento! Muchas gracias. Pero yo tengo un problema con eso. A los que lo hacen, los admiro muchísimo, pero yo no puedo porque es como si estuviera haciendo, no sé, un plato de cocina o un pastel o algo y yo dijera, bueno, yo sé que si le pongo tanto de azúcar, tanto de esto, y me quedo listo y complace a todo el mundo. Para mí la música es un tema espiritual. Entonces, me sé las fórmulas, me sé, tengo mi conocimiento de armonía, de muchas cosas ahí musicales. Pero yo siento que cuando tengo que sacar algo de mí tiene que haber una conexión así que yo siento que desgarro mi corazón, mi alma, me sincero, me desnudo y me pongo sobre la mesa y digo, mire, este soy yo, esto es lo que estoy sintiendo. Si yo no siento como algo que recorre todo mi cuerpo en una emoción así como, llámese tristeza, felicidad, emoción, enojo, adrenalina, lo que sea, pero algo que de verdad me movió, si esa canción no tiene eso, yo la desecho. no la guardo ni nada, la voto, este, y escribo cuando siento eso, así, me acuerdo que para este segundo disco que ya estoy terminando de escribir, un día iba caminando por la casa y me llegó un pensamiento nada más y sentí un escalofrío y dije yo, uy, mi mayor, el acorde, y agarré la guitarra y yo, vamos a ver qué me quiere decir la música, la música me está llamando y toqué un mi mayor aquí, y salió el resto de la canción fluida después de eso, una canción que se llama Un Nuevo Amanecer. ¿Y a quién le escribes? A la amor, a la vida, a lo que venga en el momento con ese sentimiento, digamos, qué sé yo, en este primer disco Sentimiento Inevitable, me había dejado en la época la novia del colegio, entonces, cuando vos sabes que cuando el primer amor del colegio termina, eso es el 2012, el Apocalipsis Vaya, las siete plagas de Egipto, ya podemos agregar el 2020 porque son todos los cabos de la historia, ¿verdad? Entonces, pues, lloré muchísimo y sufrí muchísimo, entonces, canciones como Por las Noches, como Vuelve, Aquellos Días, y Puede, la escribí a raíz de esa ruptura, tanto recordando la relación, queriendo que regrese, pensando algo bonito de la relación, cosas así, o incluso cuando escribí tú, fue el proceso de sanación de esa relación, entonces, en esos momentos escribía sobre eso, luego más adelante hay una canción que es de mis favoritas que se llama Sueños, que tenía unos alumnos que ellos estaban, sus papás no los apoyaban con la música, no tenían dinero, porque a mí me fascina a dar clases, me encanta, y una época que leí clases a la mitad de mi país, viajaba la gente de las siete provincias del país, como para los que nos ven acá, de los siete estados de Costa Rica, viajaban las personas de los siete estados a recibir una hora de clase y se devolvían hasta su estado, entonces, era algo muy bonito porque yo, como me apasiona tanto en toda la clase, se disfrutaba mucho de ambas partes, y tenía unos alumnos que literalmente no les alcanzaba ni para los pases del bus y su familia no los apoyaban, ellos eran muy apasionados, este, entonces, para un festival empezamos a escribir una canción, yo les dije, vea, vamos a sentarnos aquí, no sé qué, yo les hago la canción para que vayan al festival y hice esto del Sunrider precisamente y me vi a mí reflejado en ellos, entonces, la canción se llama Sueños y trata de que no importa qué tan dura estén las cosas, uno tiene que luchar hasta donde no pueda y seguir hasta el amanecer, eso es lo que dice el coro, entonces, este, en ese momento ellos me conmovieron porque me recordaron a mí de la edad de ellos peleando con mi papá, entonces, este, escribo sobre eso y invito siempre a las personas a que luchen por lo que aman, que no se, la vida de cada quien es de cada quien y si hay algo que nosotros nos encontramos en el camino son opiniones de cómo debemos vivir nuestra vida desde el punto de vista de alguien más, ¿por qué carajos desde el punto de vista de alguien más si ellos no van a vivir mi vida, no van a pagar mis deudas, no me van a mantener, este, entonces, ¿por qué tengo que vivirla como ellos quieren que yo viva mi vida? Es verdad, uno mismo se complica la gestión cuando uno debería hacer lo que realmente le da la gana, ¿no? Claro, claro, hace, hace, hace unos días una, unos días no, hace como un par de meses estaba yo acá, igual acá en Miami, y, y me escribió una cantante de una banda de rock y me dijo que quería hacerme unas preguntas y que la, la asesorara, hemos compartido escenarios un par de veces y ella es muy talentosa y me dijo que quería que le diera mi punto y unas asesorías ahí con diferentes temas de la música, al final lo que iba a ser una conversación de 15 minutos duró tres horas, este, y ella me decía que, que ella sale y hace y hace y hace y que llegan un montón de artistas diferentes y le dicen todo lo que está mal de lo que está haciendo, entonces yo le decía ¿y por qué está mal? y me decía no sé, yo me he vuelto muy insegura porque me dicen todo eso y le digo yo, mira, de 100 artistas con los que me ha tocado trabajar por lo menos en el país, 99.5 me dicen que estoy haciendo mal lo que estoy haciendo mientras que viajo por diferentes países, continentes, vivo de esto y toco con artistas con los que soñé toda mi vida conocer y ya me ha tocado compartir escenario con ellos mientras que ellos están en su casa sin hacer nada diciéndome que mi trabajo no está bien hecho y que lo debería hacer diferente para poder tener carrera. Yo le decía a ella tenés que analizar quién te está diciendo que estás equivocada entonces ella se queda y decía se queda dice pucha de verdad ninguno de los que me están diciendo que yo estoy mal tiene carrera y trabajan en call centers entonces como alguien que no vive de esto me puede decir cuál es la fórmula correcta para vivir de esto mientras que dicen que ellos saben cómo hacerlo ¿de dónde viene la crítica? Claro o sea si esa crítica se la da Alejandro Sanz pues no sé brother escucha aunque estés en desacuerdo al 100% o sea es un gran maestro un gran músico con una mega carrera y es una persona muy humilde que lo que quiere es que te vaya bien y aunque no te guste lo que estás escuchando el maestro tiene su experiencia entonces yo te digo opiniones van y vienen y uno tiene que vivir su vida entonces en mi música hay emociones sentimientos y experiencias reales y sinceras esa es la música de Gassel básicamente ¿cuál es en tu consideración cuál es la más popular cuál es la que realmente ha tenido más éxito? mira en YouTube tú es la que más han visto la primera que salió en Spotify es por las noches este definitivamente por las noches es la que más duro cantan en los conciertos bueno vos cuando nos conocimos escuchaste a la gente que incluso no conocía la canción estaban cantando la canción esa canción es muy pegajosa este vuelve es una que que golpea porque es una canción muy simple y muy sincera yo creo que que todos hemos estado ahí de babosos queriendo que regrese alguien que ya no está pero hay una canción que a mí me llama mucho la atención que esa no es sencillo no tiene video nunca se le hizo promoción y es una de las favoritas de la gente se llama Ella no puede cantar un poco de eso no puede este claro 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 ella es una canción que trata precisamente este los artistas hablamos de lo maravillosa que es ella o de lo desgraciada que es ella siempre cantamos una de esas dos historias ¿verdad? pero rara vez alguien canta cuando el desgraciado es uno eso es cierto porque todos somos inocentes todos somos inocentes y nunca le hemos hecho daño a nadie ¿verdad? entonces saliendo de esa relación del colegio que te conté comencé a salir con una chica yo siempre todavía estaba enamorado de la ex yo se lo comenté a ella y yo le dije mira yo estoy para el tigre emocionalmente no sirvo para nada y ella me dijo dame la oportunidad y vamos a ver qué pasa yo me responsabilizo y yo en mi madurez ella era un poquito mayor que yo yo tenía creo que 19 años cuando es ella tenía como 22 o 23 y comenzamos a salir y yo lo vi muy bien la chica se enamoró muchísimo sufrió muchísimo y para cuando yo me di cuenta de todo mi error al respecto ya ella sí había sufrido bastante entonces me sentí como la basura más grande de este planeta y escribí esta canción en lo que dura la canción eso tarde escribiendo y he hecho un mar de lágrimas entonces va a cantarte un pedacito esto se llama ella ella se despierta esperando una llamada llena de ilusiones que le den fuerza a seguir y siento como ella me recuerda y anhela aunque sea un minuto un beso abrazo nada más y puedo estar sin mí recuperar el cielo que ha perdido junto a mí y el dolor que le he causado me ha manchado de verdad y se encuentra una respuesta que muestra el final del camino tan difícil que le he hecho atravesar estaré feliz por ella pues ha dejado de llorar hay mucho sentimiento en eso un pedacito nada más porque la segunda parte de la canción es muy ella espera entonces se va a saturar mucho el micrófono ya me costó un mundo cantar esta suavecito así pero ahí la pueden escuchar en Spotify para que escuchen esa va con orquesta y todo así las cuerdas los cellos y toda la cosa sí para que me están preguntando que dónde pueden escuchar tu música sí toda la música está en absolutamente todas las plataformas digitales este Facebook este Spotify iTunes Apple Music Deezer todas se me olvidan siempre los nombres ahorita estás aquí en Miami pero regresas a Costa Rica ¿cuándo? mañana mañana ¿y después cuándo regresas a Miami? en marzo en marzo ok si todo sale bien en marzo si Dios lo permite si Dios lo permite ahora cuéntame un poco acerca de de las personas que tú has podido compartir o sea estos artistas que tú siempre has querido has podido compartir con ellos en escenarios o los conocidos de eso que me mencionaste mira comenzando de abajo para arriba he tenido una oportunidad digamos así como por mencionar tres en Costa Rica hay una banda que se llama Cadejo que era como decir maná de la versión centroamericana era una de mis bandas favoritas cuando yo estaba en el colegio el cantante entró a clases de guitarra conmigo y terminé siendo guitarrista de ellos por tres años wow imagínate la alegría de uno tocando ahí conciertos de 10 15 mil personas con toda la música que escuchaba yo cuando estaba en el cole entonces este eso fue algo que para mí tuvo mucho mucho valor y de paso ahora somos increíbles amigos Mechas y yo luego con María José Castillo que ella fue no me acuerdo si ganadora o segundo lugar de Latin American Idol terminé siendo su guitarrista director musical y al final es una de mis mejores amigas de hecho hace poquito coincidimos aquí en Miami estábamos como locos que nos veíamos porque terminamos siendo de verdad así como hermanillos y Xiomara es una cantante que ella salió de uno de esos programas de talentos como Nace una estrella o La Voz o uno de esos así ella ganó uno de esos programas y también toqué con ella en unas ocasiones y luego tuve el honor de compartir toqué para Giancarlo Canela dos o tres shows toqué con Siete que Siete es como mi hermano de Puerto Rico el de Canta Yo Tengo Tu Love con los Marconi también toqué un par de conciertos tuve el gusto de trabajar también y conocer a Yair a Ricardo Montaner Mau y Ricky este bueno grabó en mi disco Marco Mendoza el bajista de White Snake para los que no ubican White Snake es como decir Guns N' Roses o Bon Jovi es una banda hermana que eso es así como ya la estrella en mi carrera verdad si ya tengo una leyenda monstruo mundial que grabó en mi disco al igual que Lee Levin que Lee Levin es de acá de Miami el productor de Ricardo Arajona baterista de Madonna Barbara Streisert Pink Bastic Voice Alejandro Sanz y la lista sigue como por mil nombres de ese tamaño que son dos grandes monstruos de la música de la industria de la música y son de las personas más humildes que conozco Lee Levin es algo de verdad espectacular él grabó las baterías en Por las Noches y uno de otro dos de mis nombres favoritos también pero eso ya es como más para guitarristas son Jason Jenkins que es uno de mis guitarristas favoritos mundialmente él es de Nueva York ahorita está en California y Luis Salinas el virtuoso argentino que en Argentina lo conocen como el Maradona de la guitarra wow si Salinas lo invitó a tocar un concierto con él en la canción cuando ya la banda se baja y piden otra me llamó a cantar a tocar guitarra con él ese día de verdad sentí que que se me iba a salir el corazón de la yo sentía que yo tenía la faja de la guitarra acá y que se me notaba el corazón donde la tía de la tía que estaba de verdad me dolía el pecho si me dolía el pecho ah y con Sauron Sauron de España que es una de mis bandas favoritas desde el colegio también Sauron es como decir Magodios Quarkra y Sauron son las tres bandas de metal en español más grandes y Sauron a mí ellos me llamaron de España y me invitaron a cantar un concierto con ellos también que esa es la segunda vez que he estado más nervioso la primera la de Luis Salinas la de Sauron fue la segunda y hemos terminado muy amigos cuéntanos ¿qué te depara el futuro que te depara para el futuro el futuro bueno de momento está muy incierto para todos pero yo sigo haciendo música tuvimos que el disco Sentimiento Inevitable yo lo estrené en pleno auge de la pandemia así julio 3 a mí todo el mundo me dijo ¿por qué no te esperas al otro año y lo estrenabas? yo vengo posponiendo esto 10 años y este disco está lleno tiene canciones muy positivas que la gente en este momento necesita escuchar positivismo canciones como Sueños o como Mi Libertad que Mi Libertad trata de que uno muchas veces se encadena a sí mismo y el mundo lo presiona como hablábamos de todos esos opinólogos que tienen su dirección hacia la vida de uno muchas veces la mente es poderosa y la mente te va a decir que no podés hacer las cosas y si vos consideras que no podés pues efectivamente no vas a poder a menos que consideres lo contrario y de repente lo que ya no podías ahora resulta fácil entonces este la canción trata de eso mi libertad de ver la luz de salirse de ese abismo de tener los sentimientos hay una frase que me gusta mucho que dice como las lágrimas de un niño porque los niños son demasiado sinceros y puros entonces habla de del surco de la tierra habla de muchas cosas que son como muy reales metafóricas y literales en uno habla de romper las cadenas habla de flechas en los ojos que como el dicho de no hay peor ciego que el que no quiere ver entonces de romper todos esos esquemas y simplemente gritar que quieres amanecer y tener libertad entonces yo dije bueno probablemente pierda mucho lanzando el disco ahorita pero la gente lo necesita la gente necesita escuchar música la música es lo que está más frenado ahorita mundialmente no hay conciertos no hay espectáculos entonces por lo menos voy a regalarles canciones que no hayan escuchado que tengan un mensaje y que de paso tengan un cierto punch de adrenalina para que les ayude a mantenerse ahorita mientras están en la casa y dar ese switch positivo ante un mundo negativo definitivamente hoy en día todo el mundo se maneja por el negativo en vez del positivo de COVID ahora te quiero preguntar una cosa ¿has pensado en hacer esto o ya lo has hecho lo de los conciertos de stream esto de en línea sí hice varios con algunas empresas que me contrataron allá en Costa Rica y otras a ver hubo uno que hice para Miami dos para Los Ángeles uno para Guatemala y varios en Costa Rica con así que montaban como tarimas para shows grandes es un show internacional hice como tres de esos uno en un teatro muy bonito y otros como en bodegas grandes que simulaban un concierto internacional una tarima grande estuvieron muy bonitos muy interesantes es una experiencia yo digo que es una experiencia hermosa y traumática al mismo tiempo porque imagínate cuando estamos nosotros como somos como siete músicos full batería guitarras eléctricas la distorsión hasta arriba que se mueve el pelo termina la canción no hay nada silencio claro verá que sí tienes razón es horrible brother horrible en el mejor de los casos hay una pantalla que te muestra el chat y ves los corazoncitos y eso eso es lo más cercano a un aplauso que puedes escuchar y sí verdad que sí tienes razón imagínate imagínate por ejemplo por las noches que yo llego con la gente hayan diez personas o me toque un estadio y yo y ahí estoy en el live y yo hago así y no hay nadie suenan los grillos solamente lo ha sido yo no se oye nada exacto se oye la estática de los amplificadores y las pantallas sí sí eso ha sido duro eso ha sido la normalidad ¿consideras que todo regresará a su normalidad entre los que tú crees? mira hay bajo bajo el sistema de que hay vacuna de que todo eso de que bla bla debería y debería a las ya yo vi una entrevista de la se me olvidó de dónde era esta señora la que creó la vacuna que ella decía que para primavera el mundo ya tenía que estar normal de nuevo pero he visto diferentes cosas de los diferentes gobiernos que tomaron todo este tema muy político y se está sacando mucha ventaja al respecto entonces no pondría en duda que se lo quieran llevar hasta un par de años más adelante porque hay mucha gente que está sacando muchas cosas por debajo de la mesa al respecto como artista esto de la pandemia ¿consideras que va a cambiar la industria? definitivamente definitivamente esto si hay algo para lo que se está usando esta pandemia no sé si es positivo o es negativo pero bueno muchas de estas cosas tienen doble filo ¿verdad? los efectos es un arma de doble filo perdón el push el empuje que se le está dando a la digitalización de todo es impresionante impresionante los países habían países que estaban demasiado quedados con las con las tecnologías y los temas digitales y les tocó ajustarse a la situación y hacer inversiones enormes para que todo el mundo trabaje de la casa para que las cosas se pasaran digitalmente por aquí por ejemplo Estados Unidos siempre ha tenido y China y Japón y estos países asiáticos y Europa han tenido siempre un avance tecnológico social y digital muchísimo mayor a toda Latinoamérica ¿verdad? Latinoamérica está quedadísimo en todo ese tema bueno la pandemia los hizo acomodarse como el estilo de vida que ya había en Estados Unidos en muchas áreas obviamente no para toda la población porque hay población que simplemente no tiene los recursos para pero el tener un internet de de buen nivel tener una buena computadora trabajar desde ahí hacer todo desde ahí pues eso desarrolló muchísimas cosas que no estaban funcionando en en el tercer mundo y si eso fue así en el tercer mundo no me imagino el salto que está pegando el primer mundo definitivamente ahora cuéntame este en este caso ¿qué otros países aparte de Estados Unidos y Costa Rica estás viajando en estos últimos días? estoy así pero finger cross que que me salga unos eventos en Nicaragua este Nicaragua ha generado mucha polémica ha generado mucha polémica porque ellos no cerraron nada nada de la pandemia exacto sí y me enteré hace poco que que fue creo que el cantante de Ángeles Azules o una cosa así fue dar un concierto allá y estuvieron varios miles de personas en el concierto y yo quiero ir a tocar yo quiero ir a tocar entonces por ahí me llamaron y me dijeron que había la posibilidad de un festival y que lo iban a hacer abierto así en un puerto no sé o sea hasta ahora de momento no hay nada confirmado pero me dijeron que existía esa posibilidad y querían traer grupos de Europa y todo y me dijeron que estaban interesados en que Gassel fuera con la banda y tocara entonces yo estoy así como por favor por favor por favor si me imagino bueno te quiero dar las gracias obviamente aquí tomamos de tanto tiempo pero quisieras que tú mismo te despidieras de tu gente este y dejaras saber exactamente que pronto nos vas a mandar información de tu de tu itinerario de lo que estás haciendo si yo ojalá desde el concierto en Nicaragua aquí sí este no de verdad gracias a ustedes gracias por 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 la buena vibra por el buen trato por por apoyar la música apoyar los emprendedores apoyar todas las cosas lindas que que estamos haciendo los los latinos porque entre latinos tenemos que apoyarnos este y sobre todo por apoyar las cosas buenas también eh gracias de verdad y quiero invitar a todo el mundo a a seguir la revista que me sigan también en redes sociales como Gassel Música Gassel así con Z todas las redes Gassel Música Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y nada que se cuiden que sean felices que mantengan la mente positiva es muy poderosa este año yo no me resfríe ni una sola vez es el año más saludable que he tenido ridículamente en medio de una pandemia y crisis mundial es el año más saludable de mi vida este entonces cuídense coman bien tomen mucha agua estén positivos trabajen y crean en que si creen en Dios pues toda su fe hacia arriba si creen en el universo toda su fe hacia el universo en lo que sea que crean pero manténganse siempre llenos de cosas bonitas excelente bueno muchas gracias hermano un abrazo y nos vemos pronto cuando te regreso déjame saber para volverte a entrevistar y saber exactamente de las nuevas nuevas ¿te parece? buenísimo abrazo de vuelta muchas gracias feliz día